De esta forma le damos la bienvenida y presentamos a los candidatos Maximiliano Pujaro, candidato a gobernador por Unidos para Cambiar Santa Fe, Carla Deiana, candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Edelvino Bodoira, candidato a gobernador por Viva la Libertad y Marcelo Lewandowski, candidato a gobernador por Juntos Avancemos. Comenzamos el debate. Eje, seguridad y justicia. Dos minutos de exposición para cada uno de los candidatos. Maximiliano Pujaro. Este gobierno perdió el control de la calle. Hace tiempo que en materia de seguridad pública estamos en emergencia. Pero se han tomado decisiones incorrectas que hicieron que aumente el delito y que aumente la violencia en la provincia de Santa Fe. Se dejó de perseguir a las organizaciones criminales complejas. Los pabellones de alto perfil en los cuales estaban los presos de alto perfil. La primera semana de gobierno del gobernador Omar Perotti los envió a pabellones comunes y los mismos desde ese lugar empezaron a controlar la calle, generando más violencia, generando más delito. Cometiendo otro tipo de delitos, como son las extorsiones sobre comerciantes. Se desmanteló el patrullaje preventivo en la provincia de Santa Fe. Esto hizo que aumenten todos los indicadores de inseguridad y de violencia en nuestra provincia. Hubo un momento cuando los indicadores bajaron a la provincia de Santa Fe. Fue entre el 2015 y el año 2019, donde el homicidio bajó a menos de la mitad. Si comparamos el año 2019 con el año 2022, que fue el año más violento de la historia en la provincia de Santa Fe, en el 2019 tuvimos la mitad de homicidios en la ciudad de Rosario. Este gobierno perdió el control de la calle. Nosotros vamos a recuperar el control de la calle en la provincia de Santa Fe. Vamos a recuperar el control de la cárcel y vamos a investigar a las organizaciones criminales complejas, con una justicia eficiente. A mí me tocó detener a los monos, me tocó detener a Esteban Lindor Alvarado, me tocó detener a los funes, me tocó detener a los vay en Santa Fe, me tocó detener al zurdo Villarruel, a Luis Paz también. Nosotros vamos a trabajar fuertemente nuevamente para ir contra el crimen y el delito complejo. En la provincia de Santa Fe vamos a crear una cárcel para 3.000 narcotraficantes y citarios. Gracias, candidato, por su exposición. Carla de Iana. Buenas noches, soy Carla de Iana, profesora, referente del Partido Obrero, socióloga y me toca representar la voz de la izquierda en estas elecciones. Ullaro dice que metió preso a los monos. Alejandra Rodenas dice que metió preso a los monos y Bonfatti decía que metió preso a los monos. La realidad es que las bandas narco continúan aterrorizando Rosario, Santa Fe y las ciudades del cordón industrial. Hicieron mal los vecinos de los barrios Los Pumitas por desmantelar las redes narco que todos los que gobernaron la última década. Es evidente que el poder corruptor del narcotráfico es enorme, es un negocio multimillonario, que ha comprado a las fuerzas de seguridad a buena parte del poder judicial y del poder político. Se ha configurado en Santa Fe un narcoestado. Es evidente que las víctimas somos los trabajadores, que sufrimos las balaceras en las escuelas, en los centros de salud, que ponemos los muertos de nuestras familias. Somos los trabajadores los que tenemos que soportar tomar el colectivo muy tarde a la noche porque no pasa. Somos los que vivimos en los barrios que carecen de todo tipo de urbanización, lo cual ha contribuido al copamiento de los bunkers. ¿Qué hacemos frente a todo esto? Es evidente que hay que tomar medidas muy de fondo. Desde el Frente de Izquierda planteamos cortar con el colador del gran delito en el que han convertido a los puertos privatizados. Atender a las personas con adicciones creando centros gratuitos a cargo del Estado para dejar de perseguir a los consumidores. Apoyar con toda la lucha de los maestros y de las organizaciones sociales que hoy son la verdadera barrera de defensa para que nuestros pibes y pibas no caigan en las redes narcos. Tenemos un programa de salida y sobre todo tenemos que luchar contra la impunidad del narcotráfico que lava su dinero negro en los bancos, en la especulación inmobiliaria, en los casinos y en todo un circuito económico que ningún político capitalista ha querido desmantelar. Edelvino Godeira. Bien. No tenemos políticas de Estado concreta que tienen que hacer los políticos. No tenemos un proyecto de provincia que lo necesitamos. Tiene que haber un proyecto de provincia. Si no, no sabemos hacia dónde vamos. Eso tendría que ser consensuado. Después de nuestro viaje que hemos hecho con el diputado Juan Argañarazzi, una pequeña comitiva de El Salvador, concluimos que el problema de la seguridad está en la corrupción. Cuando decimos corrupción hablamos de inmoralidad, de deshonestidad, de convivencia, de pasividad de todos. Ese mirar para otro lado no sirve. Y también de impunidad. Ahí estamos involucrando a la justicia provincial penal. La corrupción por acción o omisión es la causa de todos estos problemas. Y no sólo de la expansión de la delincuencia, sino también que genera muchos pobres. Un sector vive muy bien y hay muchos pobres en esto. Fijémonos a nivel federal. Tenemos no menos de 10 instituciones a nivel federal, a las que habría que agregarle unas 6 a nivel provincial y no solucionamos el problema. ¿Cuál es el tema? Es decir, son inoperantes, no hay interés, hay nichos de corrupción. Posiblemente sea un conglomerado de todos estos, pero lo principal es la corrupción en términos generales que tenemos que atacar. Tiene que haber una coordinación de los ministerios de seguridad federal y provincial. Tienen que trabajar conjuntamente con un plan y con protocolos de actuación. Protocolos de actuación, claro. En la provincia tenemos que moralizar las instituciones. Tenemos que aplicar protocolos de ética estrictos y el que no cumple esos protocolos tiene que volar por los aires. Exoneración y publicidad de esos actos inmorales que se realicen. Protocolos de actuación, insistimos. Tenemos que refundar las escuelas de policía, también con estos protocolos éticos y que se apliquen a rajatabla. Por cierto, también tenemos que... Gracias, Bodoira. Su tiempo ha concluido. Marcelo Lewandowski. El tema de inseguridad claramente que me enoja, me entristece. Soy de aquí, nací, viví, me crié en esta ciudad y lo que viene ocurriendo realmente me angustia porque además tengo un lugar de decisión y quisiera hacer mucho más. Y para eso estoy parado aquí hoy. Pero miremos la película, no la foto. Esto no empezó hace tres años y medio. Hace 15 años que sufrimos en este sector de la provincia y en otros la narco-criminalidad con fuerza, con una enjundia que no tuvo en otro lugar de la Argentina. Pero vamos a dejar por un momento de hacer revisionismo histórico y vamos a contarles lo que queremos hacer. Las comisarías que se cerraron en los barrios, que las cerró, Pujaro cuando era ministro, la vamos a reabrir. Pero la vamos a reabrir con otro concepto. No solamente la fuerza de seguridad, sino que esté en las instituciones del barrio, que esté desarrollo social, que esté la salud, que esté la educación, que esté el Estado presente. No solamente para pacificar, sino para resolver cada uno de los problemas que haya en cada de esos barrios, en esas zonas calientes. Queremos tener buena seguridad, hay que pagarle mejor a la policía. Y eso también lo vamos a cumplir. El trabajo que a veces hacen es inhumano. Las horas adicionales tienen que servirle para mejorar su calidad de vida. Pero otras tantos beneficios que quisiéramos brindarle a nuestros policías para que nos salgan a defender conformes y realmente con toda la enjundia. Tecnología. Vamos a seguir incrementando la tecnología. El 9-11 que hay ahora no estaba en el 2019. Y fundamentalmente al delito lo más importante, se lo combate con decisión política. Se lo combate sin tranzar con las bandas. Al delito se lo combate, no se lo administra. Fortaleciendo la justicia. No teniendo una justicia cómplice, sino una justicia que realmente la podamos abastecer. Y que además, cuando hay un comisario corrupto, como era Drueta, no lo amparemos, sino que lo llevemos a la justicia. Tiempo para la posibilidad de replicar. Cada uno de los candidatos tiene un minuto. Pujaro. El sistema 9-11 en este momento, en la provincia de Santa Fe, para asistir a todas las incidencias de la ciudad de Rosario, cuenta con 50 patrulleros solamente. En la ciudad de Santa Fe, cuenta con 30 patrulleros. El sistema que plantea el candidato del kirchnerismo, Marcelo Lewandowski, pretende volver atrás, poner a la policía dentro de las comisarías. Nosotros queremos tener toda la policía en la calle, trabajando en la labor preventiva y trabajando en la labor investigativa. Vamos a saturar las calles con presencia policial. Toda la policía tiene que estar en la calle. Me comprometo para trabajar en la ciudad de Rosario, tener un patrullaje en capas de 180 a 240 móviles. En la ciudad de Santa Fe, patrullaje en capas entre 120 y 150 móviles. Vamos a ir por la ley de narcomenudeo y le vamos a pedir a los legisladores nacionales que sancionen la ley de derribo. Gracias, candidato. Carla Diana. Otra vez escuchamos las mismas recetas fracasadas con las que vienen gobernando y profundizando esta enorme crisis que tenemos por el copamiento del narcotráfico. Quieren darle más poder de fuego a una narcopolicía que mira para otro lado cuando ve como un búnker se instala en el barrio y pone todo su poder de fuego para perseguir una motita humilde que vuelve de laburar. Proponen darle más poder a los jueces responsables de la impunidad de todos los crímenes contra el pueblo y empoderar a los políticos que como Pujaro ascendieron a la policía ligada al narcotráfico. El señor Bodoira habla del modelo de Bukele y llama a votar a mi ley. Lo mismo que Pujaro en un balotage o que Perotti, el socio de Lewandowski que también llama a votar a mi ley. ¿Cuál es el modelo de Bukele? Está prohibido el derecho de reunión y asociación. Hay fosas comunes donde se depositan los cadáveres. Te pueden allanar y detener sin orden judicial. Gracias, candidata. En El Salvador lo que hay es una dictadura militar. Se le terminó su tiempo, Edelino Bodoira. Bien, veníamos hablando de infraestructura. Es cierto que hay que dotar de más patrulleros. La policía tiene que tener más y mejor tecnología que los delincuentes si no estamos en problema. Lo que decía la compañera acá no es tan así. Es decir, la ley de excepción que tuvieron que aplicar en El Salvador era porque no tenían otra alternativa. Pero vamos a la justicia, ya que es justicia. La justicia federal penal y la justicia, bien digo, y la justicia federal provincial. Vemos que hay mucha injerencia de la política en eso. Cuando los políticos mejor se meten en la selección y designación de jueces, fiscales, secretarios, estamos en problema. Empiezan la connivencia política, el amiguismo. Es decir, tenemos que dejar que los mismos profesionales del derecho, los colegios profesionales, elijan a esto. Hay más libres, tienen que ser en este aspecto. Muchísimas gracias, doctor Bodoira. Lewandowski. Hay mucho por hacer y que toda la clase política se tiene que comprometer a mejorar. Pero vamos a una placa. Pujaro minimizó el hallazgo de un celular en la celda de un narco y dijo no era un arma. Minimizando que hubo desde no ahora, sino desde mucho antes, se establecen instancias de delito desde las cárceles. Vamos a ver si la gestión de Pujaro, por ejemplo, en robos, fue tan exitosa. Aquí está. Comparamos 2019 con 2022. Ahí estamos. ¿Eh? Ahí estamos. Robos, según MPA, 51.554. Los cuatro años en donde aumentó. Ahí estamos. Números del MPA. Y vamos con otra. Esta tabla de posiciones que es horrible, digo yo. Porque uno, una tragedia es una muerte. Este número son los que dejó Pujaro como ministro y son los similares a los que tiene hoy la provincia de Santa Fe. No hubo una gestión buena. Claramente que no hubo buena. Gracias, candidato. Tienen 30 segundos más de contrarreplicas si quieren usarlo. Pujaro. Marcelo. Estás discutiendo los momentos de la pandemia con momentos que no había pandemia. Los invito a todos a poder mirar para adelante. Los problemas que tenemos hoy en seguridad pública son los problemas de hoy, no los problemas del pasado. Muestro nuestra placa solamente para ver, para que se pueda ver. En el único momento que bajó el delito y que bajó la violencia en la provincia de Santa Fe, de manera considerable, fue entre el 2015 y el 2019. Nosotros vamos a conducir a la policía de la provincia de Santa Fe. Gracias, Pujaro. Se terminaron los 30 segundos. Muchas gracias, candidato. Diana, 30 segundos. El Frente de Izquierda reclama justicia por todas las víctimas del narcoestado santafesino. Queremos justicia por Bocacha. Justicia por Franco Casco. Justicia por Jimmy Altamirano. Justicia por María de los Ángeles París, bibliotecaria asesinada en la comisaría décima. Queremos pedir justicia por Milagros y Belén Rodríguez y por todas las niñas y los niños asesinadas por el narcoestado y las bandas. Queremos reclamar la aparición con vida de Mónica Aquino, desaparecida en Santa Fe. Doctor Rodríguez. Sí, le vamos a ampliar el tema a Carla lo que decía antes. Nosotros fuimos a El Salvador a ver, no a trasladar todo lo que ellos hacen. Acá, en este momento, no sería conveniente hablar de un régimen de excepción. Habría que interiorizarse lo que pasaba con las maras, con las pandillas. Reitero, habían copado todos los centros urbanos. Ellos tenían 30 muertos por día y hace más de 400 días que no tienen muertos. Seguramente, en la ley de excepción, algunas cosas no salen muy bien, pero no es para aplicar eso acá. Nosotros acá a la corrupción. Gracias, muchas gracias. Levanto, ¿quién? El comisario Rodríguez entablaba una conversación telefónica con el ministro Pujaro. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo andás, Adrián? Hoy está publicada la lista de los habilitados para rendir el concurso. ¿Sabés quién va a ser el presidente del jurado? ¿Quién? Yo. Te vamos a dar las preguntas, como en la escuela. Mira, así es como se arreglaban los ascensos en la policía. Esto no es un cuentito. Esto no es una ficción. Esto fue real. Así no se maneja la provincia de Santa Fe. Muy bien, muchas gracias al candidato Lewandowski. Hemos superado ya la...